Mirá, creemos que no alcanza solamente con la crítica, no alcanza solamente con marcar errores, sino creo que tenemos que empezar a construir políticas públicas que trasciendan cualquier tipo de ideología y que trasciendan cualquier tipo de gobierno. Entonces nosotros, esto ya lo habíamos propuesto en el 2013, la conformación del Consejo de Seguridad. O sea, hoy volvemos a la carga con esto porque creemos que, como es un problema de todos, debemos ser todos los actores de la comunidad quienes actúen justamente en buscar las soluciones. ¿Y qué es el Consejo de Seguridad? Son los distintos, por supuesto el Consejo está pensado para que sea presidido por el intendente, que es el máximo responsable político del distrito. El vicepresidente debería ser el presidente del bloque opositor más grande del Consejo de Liberante. y luego ahí empezar a convocar, por supuesto, las autoridades municipales de seguridad, las autoridades policiales, las fuerzas vivas del distrito, llámese sindicatos, llámese instituciones intermedias, donde se pueda empezar a través de la voz del vecino, porque la conformación de esto es un poco amplia y difícil de explicártela en una nota, hay que conformar consejos locales, volver a reflotar los foros de seguridad de las distintas localidades, conformar esos consejos locales, para que sean ellos los que integren también este consejo distrital. Que es nada más y nada menos que llevar la voz de Doña Rosa. Muchas veces el vecino ya no quiere denunciar ante la fiscalía, ante la policía, muchas veces por miedo a represalias, muchas veces porque creen que la denuncia cae en saco roto. Entonces, habiendo una cercanía, que puede ser el presidente de la sociedad de fomento el que lleve tu reclamo en forma anónima totalmente a ese consejo de seguridad, porque es Doña Rosa quien sabe dónde se vende la droga, dónde se cortan autos, dónde hay violencia de género, dónde hay maltrato infantil, donde hay un caso extremo de, no sé, que los chicos de las esquinas que no dejan pasar a los distribuidores, y esas cosas, digo, es Doña Rosa quien lo sabe, y ¿sabés por qué? Muchas veces no se denuncia por miedo. Entonces esas denuncias no quedan plasmadas en las estadísticas, y no puede haber un funcionario a través de un escritorio armando un plan de seguridad vigiéndose solamente por estadísticas. Hay que armar un mapa del delito con el delito claro, concreto y certero de cada barrio, de cada localidad y del distrito de Pilar en sus conjuntos. ¿Tenés referencia de que exista algún tipo de consejo de esta magnitud en algún municipio? Bueno, la matanza y la plata ya están funcionando, con otras características, el de la matanza para mí está hecho solamente a la medida que le sirva al intendente para decir tengo un consejo de seguridad y nada más, eso es lo que nosotros en Pilar no queremos que suceda, el de la plata está un poco más completo, pero el nuestro creo que es más amplio, más abarcativo y más federal. Y aparte, digo, no estamos diciendo al intendente, está todo mal en la seguridad del intendente, acá tiene una herramienta para combatir la inseguridad, y queremos ser parte de ese combate, déjenos participar. Estamos pidiendo ser parte de ese combate, porque es un problema de todos, un problema de tu familia, de la mía, tuyo, y de la familia hasta del intendente. Entonces, digo, todos tenemos que ser parte de la solución, o de un pedacito de la solución. Y no digo que esto sea imperfectible, digo, se puede poner a la discusión, se puede abrir al debate, pero lo que sí es necesario es hacer algo. Y creo que es uno de los temas que tenemos que empezar a trabajar como políticas de Estado en conjunto, de forma estratégica, para que trascienda las barreras de cualquier partido político. ¿Tuviste contacto de algún concejal de la oposición, del oficialismo, para saber cómo lo toman en esto? Porque siempre sabemos que se charla un poco antes, antes de presentar un proyecto, para ver si tiene viabilidad a futuro, ¿no? No, la verdad que ahora la viabilidad se tiene que definir en la Comisión de Seguridad, primero, y segundo, en una sesión, pero digo, lo que yo le pedí al intendente por las redes sociales es que instruya a sus concejales, porque él es el jefe político de ese espacio, que instruya a los concejales a dar el debate, a darle tratamiento. Y esto no puede pasar como nos pasó en el 2013, que por una cuestión política se cajoneaba. Nosotros nos estamos viniendo, ya hemos presentado pedidos de informe, de seguridad, todavía no nos respondieron nada. Lo que estamos presentando es, queremos ser parte de la solución, intendente. Déjenos trabajar en conjunto, queremos ayudar. Muy bien. Bueno, cambiando de tema, bueno, un lamentable hecho para muchos pilarenses, el fallecimiento de Beto Gessi, bueno, están tratando de hacer una movida frente a esto, recordándolo con mucho cariño, ¿no? Sí, la verdad que fue un golpe muy, pero muy duro para los pilarenses, sobre todo porque era un hombre muy querido, que trascendió cualquier tipo de bandería política, y que lo conocía todo Pilar, y un tipo que tendía la mano sin mirar a quién. Entonces, él definía un lugar de Pilar como su segunda casa, que era donde lo podías encontrar todas las mañanas tomando un café con sus amigos, o a la noche compartiendo un rato también con sus amigos, y charlando de política y de la vida de Pilar, y estas cosas. Digo, y esto, que fue el colonial, un emblema ya en Pilar, y Beto tuvo una relación entrañable con ese lugar desde muchísimo tiempo, desde muchísimo tiempo. Y él lo definía como su segunda casa. Entonces, queremos, tal es así que la familia, cuando hicimos el acompañamiento hasta el cementerio de la clínica, nos pidió que parásemos en el colonial, un minuto. Entonces, queremos que esa esquina se llame Pablo Alberto Beto Giesi, la esquina, la intersección de Lorenzo López y Belgrano, donde está el colonial, poner una placa de Pablo Alberto Giesi. Ya fue tratado ayer en la comisión de legislación, salió aprobada, mañana va a ser tratado ya en la sesión. Así que, con mucho beneplácito, y creo que la verdad va a ser un gusto para muchos de los pilarenses, que Beto siga estando presente, por lo menos con su nombre, y que su familia pueda estar feliz de ver que los pilarenses lo hemos homenajeado de alguna manera. Gracias por ver el video.